¡Pam! 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 Lo compartimos todos, todos por la pantalla del P6 y con el mejor parque de todos, Infitipatch. Esto sirve y esto vale, eh. Usó navegatillo, a ver si dispara. Y apuradísimo, la manda hacia el campo rival. Falta que se va alentado, chance concreta, se activa la alarma. El de Jock y el de Jock. Y esto sirve, esto sirve. ¿Te gusta su gol? Nada, 6.15. Ahora viene mirando, está mirando con abajo. Y la gente que soltó el celular, Quique. También. Está diciendo, para esto. Para esto no. Basta. Salvador Pesco, nuevamente tiro de esquina. El centro. La reacción para promulir alguna falencia es notable. Se la queda. La se va con la mano de tierra. Cuidado que puede ser. Sí, metal. Metal precioso. da una vez. gespel. Dice un cuarto... Y hoy en el hacerío. 61 marca el reloj. Le gana bien. Una hora abierta por izquierda. Poner límites. Allí va jugando. Quiere poner la pelota en el campo rival. Encuentra ese espacio y va. Y esta es de peligro. Así le compone el rodón. Buena posibilidad. Se interpone. La tiene ahora con el costo de izquierda. Arranca. Acedera. Mete segunda. Tercera marcha. En zona de impacto. Y puede ser. Creo que no. Corner. Corner. Que volverá a buscar por arriba. Remató. Vamos viajando hacia el minuto 30. A ver quién respalda. Toca y continúa. Impecable tajada. Corner. Y vuelve a intentarlo por arriba. Gol de límites. Deligroso centro que sacó. Gol de límites. 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 Atentos con esto. Peligroso centro que sacó. Y esta es de peligro. La pelota del uno. Gol de límites. Inmediato, ahí en la presión Ahí va por la banda izquierda Y gana bien Remató Atentos con esto Ahí está la chance Infracción fácil con un tiro libre en favor Gracias a la falta que de todo, cuando no llegaba la pelota El árbitro entendió que lo había sometido y colmado Dos de tiempo agregado dio el árbitro Buena bola, buena bola Bien, en la lectura Bien, ya terminó este partido Hasta la próxima